La luna es un espejo, creo que es lo que necesites en cada momento y lo que primero escribe uno, me parece, cuando tiene ganas de escribir con 11 años su primer poema es a la luna y el último también me parece que debe ser la luna. Muchas cosas y sobre todo cosas pequeñas y cosas que están fuera de lugar, fuera de su sitio. El hilo que está en la tía impecable, un hilo mal colocado, una cosa así, ahí es donde me agarro supongo. Aprecio el cariño y la compasión, aprecio mucho estar rodeada de ilusión, de gente que está ilusionada. Amar en la vida, pues yo creo que lo que todo el mundo, cosas muy sencillas, como una tarde de repente con tus amigos tomando unas cervezas o los hijos, que eso es muy espectacular, pero en el fondo son cosas súper pequeñas. Y me gusta casi todo. Se alimentan mucho la una a la otra. Cuando estoy rodando es cuando más escribo y cuando estoy de gira es cuando más guiones leo y más películas veo y más hecho de menos interpretar. El placer que recibo de cada uno de ellos es tan distinto. En la música es como de porcentaje es mucho más y es mucho más inmediato y es mucho más cercano. Son cosas que hacemos Óscar, Alejandro y yo. ¿Cómo es eso? Pues... Me parece que hay tantos tipos de maternidades como mujeres y de paternidades como hombres. Me parece que es la excusa perfecta para lo que quieras. Si te quieres quedar en casa es la excusa perfecta y si quieres trabajar más que nunca es la excusa perfecta. Tengo mucho respeto y tengo mucho cuidado con hacer una apología de la maternidad como lo más grande del mundo. Para mí es increíble, pero conozco muchas mujeres que no sienten ni que no tienen ganas o que... Y entonces siento que hay como una sobre... un mensaje así como de tener hijos es lo más y bueno es lo más si te apetece. Esa pregunta son, por ejemplo, dos años de psicoanálisis. Hay una parte, si estoy en Inglaterra, la parte española está... que no entiende y a la vez está súper intrigada y con muchas ganas de entender y aquí me pasa lo contrario. Te hace también como darte cuenta que todos los prejuicios sirven en un contexto, que en cuanto cambias de contexto tus prejuicios que se basan en códigos no sirven. Porque claro, si estás siempre en el mismo sitio, sí. El señor que tiene ese pelo y esa camisa es así. Si estás siempre en el mismo sitio es verdad, en cuanto cambias de repente no. Y cuando tú eres víctima de ese tipo de prejuicio estás muy atento a no hacerlo tú. No, no, no. Sí. Chau. No, hijos míame. yeah. Sí.